450.000 aragoneses tienen mal calculada la factura de la luz desde abril del pasado año. El Tribunal Supremo ha aceptado parcialmente los recursos de dos eléctricas que estimaban insuficiente el margen de comercialización calculado por el gobierno. La Asociación de Consumidores cree que si hay que subirlo, acabará repercutiendo en los usuarios. Además alertan del incremento del recibo en la última década. Cada vez cuesta más literalmente hacer este gesto. Y no solo porque haya disminuido el consumo, que también, sino porque la luz se ha encarecido más de un 80% desde 2003. Solo en los últimos cuatro años ha subido 10 puntos. Porque a lo que yo pagaba, a lo que pago ahora, es un disparate. Ahora pago unos aproximadamente 100 euros al mes y antes pagaba bastante menos, 50, 60. Lo dice también la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Y lo hace poco después de que dos eléctricas hayan recurrido el Real Decreto del Gobierno por el que fija en un 4% su margen de comercialización. El Tribunal Supremo insta al Ejecutivo a que haga pública la fórmula utilizada para calcular esa cifra. Las eléctricas alegan que esa cantidad no es suficiente basado en un criterio de rentabilidad razonable. Entonces el tema de la rentabilidad razonable, cuando estamos haciendo cálculos y no estamos en un mercado realmente funcionando, el mercado como tal, pues es un tema muy subjetivo. En Aragón hay 900.000 clientes, la mitad con la tarifa de pequeño consumidor, la anteriormente llamada de último recurso. Ellos son los que tendrían mal calculada la factura desde el 1 de abril de 2014. Habrá que ver si el recálculo del margen de comercialización supone una subida del precio y si esta repercute en el usuario. Me temo que la inmensa mayoría de los consumidores vamos a tener que pagar, con lo cual las promesas de energía eléctrica más barata del año que viene podemos olvidarlas. No me gusta tener las luces encendidas, yo apago, yo voy apagando luces. Y esto es lo que critican numerosos expertos, que ahorrar consumo no se traduzca en ahorrar en la factura. Se quejan de que la parte del recibo que se ha encarecido en los últimos años sea la de los costes fijos. Así, aseguran, no se premia la eficiencia como sucede en la mayoría de países europeos.